Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Seguridad del Estado cerca sede de las damas de blanco en Havana. Según Ángel Moya, esposo de Berta Soler, el operativo represivo lo integran agentes de la seguridad, la policía, el MUNFAR y miembros de las brigadas de respuesta rápida. Según precisó Moya, además de personas vigilando, hay ONIBUS que los agentes de la seguridad del Estado utilizan para ocultar las respuestas represivas que pueden recibir las opositoras si salen a la calle y llegan a la avenida por venir. Médico cubano encuentra una uña postiza dentro de su comida en el hospital. «Hemos normalizado tanto la falta de todo, que hasta pasado unos minutos no calculo en toda su magnitud la gigantesca asquerosidad que representa aquello. No soy una persona particularmente escrupulosa, pero no puedo seguir comiendo», expresó el doctor. Cubanos protestaron contra concierto de Buena Fe en Panamá. «Libertad para los presos políticos, no tienen vergüenza, en Cuba hay niños presos». Fueron algunos de los gritos de los activistas de la sociedad civil cubana que se congregaron a las afueras del recinto donde actuaba Buena Fe. Policía Política detiene y amenaza al doctor Alexander Figueredo. El galeno cubano Alexander Jesús Figueredo fue detenido este 13 de febrero por agentes de la seguridad del Estado en Bayamo, Gratman. La Policía Política lo amenaza con sancionarlo por el decreto ley 370, por sus denuncias en redes sociales. Una anciana de Matanzas lleva más de 14 años esperando que el gobierno repare su vivienda, luego de que la empresa de acopio perforara la pared de su sala al hacer unas obras constructivas en la placita agropecuaria aledaña. María Mercedes Rodríguez vive desde el 2008 taponeando los orificios por donde se cuelan las ratas. Además, sufre problemas de salud en la piel por las picadas de los insectos que llegan atraídos por la humedad que penetra en el inmueble, por obra y gracia de la incompetencia. Del desagüe del techo va a dar precisamente el lateral de la casa de esta señora mayor. La Policía